¿Qué es la coalición Canaria? Con diálogo y trabajando tarde, noche, mañana. El proyecto de coalición Canaria es el que ha hecho avanzar a Tenerife y el que garantiza que Tenerife siga avanzando. Solo hemos recorrido el principio de un largo camino que hay que hacer. Necesitamos personas que miren hacia adelante. Todos a una. Una voz canaria en Madrid que es imprescindible. Porque para nuestra gente son importantes las personas. Hay un nacionalismo fuerte, unido, que no tiene las manos atadas para poder decir las verdades. Sobre todo es moderna, es vital, es joven. Tiene futuro. Una juventud que se siente nacionalista. Quiero muchísimas cosas por hacer. Porque todos juntos conseguiremos los objetivos. Sí a coalición Canaria. Sí a Tenerife. Sí a Canaria. Esto ha sido posible desde la unidad de todos los canarios. Desde la unidad de todas las islas. Desde una fuerza política equilibrada y solidaria como la que representamos la coalición Canaria. Así a gente. Gracias por ver el video.